Por medio de una carta dirigida al presidente de la República, el fiscal Néstor Humberto Martínez planteó reparos a la aprobación de la ley estatutaria de la JEP, porque considera que como salió de la Corte Constitucional habrá impunidad. Aseguró que el artículo 20 fue modificado de forma sustancial. Minutos después, la JEP le respondió al fiscal Martínez por medio de este comunicado. Que teniendo en cuenta los derechos de las víctimas y la garantía de seguridad jurídica que se impone en el Estado de Derecho para los 9.691 exmiembros de las FARC, 1958 miembros de la Fuerza Pública y 39 agentes del Estado diferentes a la Fuerza Pública, hasta ahora sometidos a la JEP, es indispensable que se sancione con carácter prioritario dicha ley, solicitud que de manera respetuosa elevó la presidencia de la jurisdicción al señor presidente de la República el pasado 4 de febrero de 2019. En total son cuatro artículos a los que el fiscal hace referencia para que el presidente Iván Duque los objete. Rafael Aristizabal, Cable Noticias.